Música Es un acto de humildad, de caridad, que vengan a visitar a los niños para fortalecerlos a ellos y a su familia. El Papa Francisco visitó este hospital, el Hospital Pediático Federico Gómez, donde se encontró con los enfermos, con los niños, acarició y besó a pequeños, a infantes, a familias, a familiares de los enfermos, y también dio un discurso donde recordó que él es como un anciano que cruza miradas, que cruza amor con los niños, con los pequeños. Ahí es muy bonito, es muy lindo, porque realmente no se había visto eso aquí, que haya venido luego a un hospital donde hay tanto niño especial. Es muy bonito, para ellos más. Como lo dijo Cristo, él ya nos dejó esa enseñanza y dice que visitar a los enfermos, pues nos hace bien, y a los niños en esta ocasión que vienen a visitar el Papa, pues los va a llenar de alegría, les va a llenar de mucho gusto. Que me ha sanado para ir con mi familia. Y estás emocionado por verlo. Le dije que mucho amor, mucho amor, él me dijo que lo quería a mí. ¿Le diste el triunfo al Papa? ¿Y le diste un abrazo al Papa? Sí. ¿Y te abrazó muy fuerte? Fuerte. ¿Y te dio también tu medicina? Sí, muchas gracias. Gracias.